WTF ¿Este? ¿Este no lo vive? ¿Cómo lo voy a aprender? Se lo puede descansar Se lo puede descansar Se lo puede descansar Se lo puede descansar ¿Qué? Pará, pará, pará Gracias a los suscripciones, Navo Navarro Este no lo ve, amigo, casi, vea Acá se nota cuando siente el poder Se lo puede descansar Ahí, ahí, ahí Acá lo está tanteando Ahí lo asistió Y me lo diciendo Sí, esto es solamente el 60% de mi poder No sé de qué video están hablando Pero ahí, ahí, este está bueno Este me gustó WTF Este nombre, este clip del título no me gusta Tienen que poner un título más de De... Bombeando el Team Sangre Que... No, no sé, no sé, no sé Yo soy muy malo para poner títulos Yo soy bueno para reír, Pedro No sé de los títulos 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 No sé de los títulos